¿Cómo es mi futuro? Sí, y hago cuentas para dormirme, digo, con tantos que tengo en el banco, a las rentas que me han dicho que ahora no dan nada ya, pues tendría para dos o tres años, necesitaría tener ofertas de trabajo un año y pico, pero cuando voy ya por ahí de estos pensamientos ya suelo haberme dormido. Es que ahorrar es inútil, estudiar una buena carrera es inútil, conseguir comprarse una finca enorme es inútil, todo depende de lo que decidan los altos poderes en un determinado momento. En el momento en que decidieron que el dinero de la zona roja no servía, todos los que habían ahorrado se quedaron absolutamente pobres, les daban unas estampitas y un recibo a cambio y el dinero que tenían no valía para nada, para nada. Cuando unos señores tenían un piso que al contratarlo el contrato era vitalicio, cuando decidieron que no era vitalicio, mi madre que tenía un piso para toda la vida y que su mayor alegría era haber tenido allá un piso, y aquí le dijeron que aquel piso no era suyo y que se podía ir porque según la ley que acababan de hacer, cuando el dueño de la finca entera tenía una hija que se casaba o un sacerdote que solicitaba piso, o un policía que solicitaba piso, había que echar al vecino que viviese más solo. Entonces mi madre, sobre la angustia de haberse quedado sola, porque su hijo se había casado y se había ido a otro sitio, tuvo la angustia de perder el piso por la razón de haberse quedado sola. Bueno, con esto yo lo que quiero es dar una lección, ya por mis muchos años me puedo permitir este gusto, a todos los que creen que el futuro está en sus manos y no en las manos de los que se han apoderado del futuro de todos nosotros. Fin. Fin el trocito este, digo, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.